Este es lo que es el documento de viaje, que es el llamado salvoconducto. El Consejo Nacional Electoral declaró este lunes que las sanciones son las culpables para explicar por qué no han llegado las máquinas para actualizar el registro electoral en el exterior. Según la información publicada por el periodista dedicado a temas políticos y electorales, Eugenio Martínez, en su cuenta de X ante Twitter, durante la auditoría del software que se utilizará para el sorteo de miembros de mesa, los rectores informaron a representantes de partidos políticos que las máquinas para el operativo de actualización del registro electoral en el exterior no han llegado a destino a causa de las sanciones. De acuerdo al cronograma establecido por el CNE, el proceso para la inscripción de votantes, así como para la actualización de datos sobre sus lugares de domicilio, se llevará a cabo desde, o se debía llevar a cabo, desde este lunes 18 de marzo hasta el 16 de abril, dentro y fuera del país. No veo una vez la candidatura a presidencia, no. Yo voy poco a poco, poquito a poquito, como dice la canción. O sea, que usted cree que primero hay que irse formando, ¿no? Como otros que se lanzan de una vez. Sí. Yo creo que es necesario que yo me forme, porque yo vengo del mundo académico. Entonces, el mundo académico es otra cosa, totalmente distinta al mundo político. Pero puedo conjugar las dos cosas, la política con la academia, claro que sí. O sea, que las elecciones de alcaldes y gobernadores son en 2025. En 2025. O sea, que el actual alcalde de Chacao, entonces, ya tiene una contrincante. Ya tiene una contrincante. Ah, caramba. O sea, que nosotros en este programa tenemos la primicia de que usted aspira a ser alcalde de Chacao. Así es, así es. Así lo dijo la extractora de la UCB, Cecilia García Rocha, en una entrevista con Isnardo Bravo. Mamá y papá escuchan Shirley Radio. Vamos al colegio contigo por Onda, la superestación. Bueno, ¿qué información se tiene del operativo especial del registro electoral en el extranjero? Me acompaña Patricia Rojas, venezolana, residente en Chile, presidenta de la Asociación Venezolanos en Chile, María de los Ángeles León, venezolana, residente en México, voluntaria de Venemex, y Nancy Arellano, fundadora de Beneactiva, una organización fundada y dirigida por mujeres migrantes profesionales venezolanas residenciadas en Perú desde el año 2013. Buenos días y bienvenidas a todas. Les agradezco mucho que me acompañen a esta hora en el programa. Bueno, ¿qué se sabe del proceso para poder actualizar la información o inscribirse en el registro electoral permanente en el extranjero? Sobre todo, si hubo alguna posibilidad de hacerlo el día de ayer cuando formalmente comenzaba esta inscripción. Bueno, ¿quién comienza? Patricia, María de los Ángeles. Hola, buenos días. A ver, buenos días. Gracias por la invitación. Mira, se sabe mucho, pero a la vez se sabe poco. Por lo menos aquí en Santiago de Chile, seguimos especulando sobre los requisitos, sobre el horario. Lo que sí sabemos es que nos llegaron las máquinas para poder hacer la inscripción en la actualización y seguimos en el mismo respecto de la condición de residencia legal. Nosotros en Santiago de Chile habíamos hecho un trabajo desde hace un año y medio donde solicitábamos al Estado chileno que hiciera una comparación entre el reglamento electoral y la legislación chilena y ellos llegaron a la conclusión que cualquier persona que tenga un permiso de residencia sea temporal o permanente, es considerado en Chile un residente legal. Entonces estamos a la espera de si eso se va a tomar en consideración o solamente van a ser las personas que tienen residencia permanente acá en Chile. Para poder registrarse a un proceso que es electoral venezolano. Así es, para poder registrarse o hacer la actualización de datos. Pero el día de ayer, ayer cuando estuvieron en la embajada en Chile, ¿hubo algún tipo de información con respecto a cuándo podría comenzar? No, ellos simplemente dijeron que están a la espera de que llegue la máquina o las máquinas, nosotros no lo saben, y están estando también confirmación por parte del CNE respecto de cuáles van a ser realmente los requisitos. A ver, ¿qué me dice Nancy Arrellano, fundadora de Beneactiva en Perú? Mira, en el caso de Perú, sí mostraron los requisitos, y dentro de los requisitos está, primero, tener residencia permanente. Eso significa que de 417.217 residentes legales en Perú, solamente 1.756 tendrían la posibilidad de actualizar. Segundo, están pidiendo pasaporte vigente o en trámite, además de la sede de la identidad laminada, que es un requisito que sí sabemos por ley que debe ser. Pero en el caso de Perú, además, recordemos que hasta el año 2019 la gente podía ingresar solo con la sede de la identidad, es decir, el documento de viaje podía ser la sede de la identidad, tú necesariamente no tenías por qué tener el pasaporte, ni en ningún momento la ley electoral habla de pasaporte, que el pasaporte no es un documento de identidad, es un documento de viaje a efectos de Venezuela. Entonces, estamos hablando de que se está restringiendo a menos del 1% la posibilidad de inscripción o de actualización, mejor dicho, de datos, y por supuesto, inscripción para el caso de los jóvenes. Es decir, de estos 1.756, primero, tienes que tener más de 18 años, y segundo, tienes que tener un pasaporte en trámite. Estamos hablando de que se están vulnerando derechos fundamentales muy claramente y que esto es contrario a la Constitución y, por supuesto, que se está restringiendo, insisto, al 99% de los residentes legales en el país. Ni siquiera estoy hablando de las personas que tengan un permiso temporal de permanencia. Estamos hablando de personas que son residentes por más de un año, personas que están de alta a efectos tributarios, personas que están de alta consular ante el consulado. ¿Por qué se les negaría el derecho a ejercer el voto? Con respecto a las máquinas, ¿se sabe si llegaron las máquinas para que se pudiera comenzar eventualmente? ¿Hay una información de que eventualmente se pudiera, aunque estamos hablando como...? Entendemos que sí, entendemos que sí. Entendemos que ha habido dos casos de personas que se han podido inscribir, dos personas. El resto han sido rechazadas, por lo que te digo, por los requisitos. Estos requisitos han sido mostrados en una carpeta de madera por la persona que está en la puerta. Y cuando se les preguntaba justamente que por qué no podían el resto de los residentes, dijeron que no sabían, que no sabían, que no sabían. Y mostraban otra vez la carpeta con los requisitos que estaban puestos ahí. Regreso, quiero hacer una precisión. Patricia, así como Nancy nos ha dado esta información, en el caso de Chile, ¿cuánta la data, si la tienes, cuántos serían residentes legales, si es que ese fuese un requisito para poder inscribirse en el Registro de Trabajo Permanente de Venezuela? A ver, no te escucho. Ahora sí, sí, Patricia. Nosotros con la información que nos entregó el Servicio Nacional de Migraciones Chileno, el año pasado hicimos una aproximación, estábamos hablando de cerca de 350.000 personas. Ahora con esta reducción de personas que deben tener residencia permanente legal, estamos hablando de un universo que podríamos tomar como base el último informe del Servicio Electoral Chileno, que son 108.000 personas de nacionalidad venezolana que pueden ejercer el voto aquí en Chile. Entonces, también deberían entrar dentro de todos estos requisitos que está exigiendo el Consejo Nacional Electoral y la Cancillería. Entonces, pudiéramos hablar de cerca de 108.000 potenciales votantes, pero hay que tomar en consideración, como bien dice Nancy, que deben tener un pasaporte vigente o en trámite, y además tener la cédula de identidad. Eso significan desafíos importantes, porque hay muchas personas que han perdido su cédula de identidad, o que simplemente no tienen un pasaporte vigente o ni siquiera en trámite. Si esto se aplicaría y si fuese así, ¿cuánto de este universo podría votar? Mira, esto podría reducir entre un 20 y 30% de estos 108.000 personas que tienen derecho al voto en Chile. A ver, ¿cuál es el caso de México con Mara de Los Ángeles León, venezolana residente de México, voluntaria de Benevex, con respecto a la jornada de ayer? ¿En la embajada pudo darse el proceso, la apertura, el proceso de inscripción y actualización de datos del registro electoral permanente? Buenos días. No, no se pudo dar tampoco la inscripción. Fueron las mismas, una situación muy parecida. A nosotros también nos dijeron que no han llegado las máquinas, que nos llaman la atención porque el registro electoral en México ha estado abierto en otros años, en otros procesos electorales, compañeros se han inscrito y simplemente han llevado la documentación requerida y han podido inscribirse sin necesidad de máquinas especiales. Ese es un primer punto. Lo siguiente es que en la embajada de Venezuela siempre ha estado publicado cuáles son los requisitos para el registro electoral permanente, porque se supone que es permanente. Sin embargo, nosotros hemos hecho otros operativos en otros momentos acercándonos a ver si nos podemos inscribir y la respuesta es negativa. Aparte, acá en México solicitan también una constancia de residencia, que es un documento que entregan las alcaldías en México y tiene una tardanza de 30 días en promedio. Entonces, en México por lo general te aceptan un recibo de servicio para justificar el lugar donde tú vives, que además la ley electoral dice que si tú dices de viva a vos que vives en algún lugar, el funcionario debería aceptarlo como cierto. Entonces, nosotros tenemos como esa traba. Sin embargo, no hubo una declaración oficial el día de ayer cuando se estuvo en la embajada de cuáles eran esos documentos. La respuesta de algunos de los funcionarios que atendieron a varios de los compañeros que fueron es que estuviéramos atentos los próximos días en las redes sociales. Los próximos días puede ser mañana, pasado o la semana siguiente. Aparte de que la semana siguiente es Semana Santa y no sabemos qué días va a trabajar la embajada para atender a los venezolanos. La embajada funciona ahora mismo de manera normal con los trámites de pasaporte. Las personas que tienen cita han podido acceder, pero los que han ido al tema del registro electoral no han podido pasar y no se le ha dado una información concreta. Hoy se espera ir nuevamente a partir de las 9 de la mañana a ver si hay alguna novedad. ¿Cuántos venezolanos residen en México? Y de estos venezolanos que residen allí, ¿cuántos potencialmente podrían ejercer su derecho al voto allí? Y incluso inscribirse, ¿no? Porque este proceso en específico estamos hablando para la inscripción de muchachos que, bueno, quizás cumplieron 18 años y tienen la oportunidad de inscribirse ahorita o esperan tener la oportunidad. O simplemente, pues, las personas quieren actualizar sus datos, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que somos en promedio unos 100.000 venezolanos de los que están registrados, sin contar las personas que están en tránsito o que todavía no han sido regularizados, pero tenemos el mismo problema de no saber cuántas de esos 100.000 tienen la residencia permanente. Porque hay muchas personas que tienen su residencia de trabajo y para tú optar por residencia permanente tienes que estar por lo menos cuatro años en el país actualizando tu residencia temporal. Entonces, de esos igual se reduce la cifra y sigue bajando. No tenemos certezas. Aparte que México es un país muy grande, la movilidad no es tan sencilla. Entonces, el registro tiene que ser en la Ciudad de México. Las personas que viven al norte o que viven al sur del país se tienen que movilizar. Entonces, el reto que nosotros tenemos es comunicar en tan poco tiempo cuáles son los requisitos para las personas que se movilizan a inscribirse, no pierdan el tiempo y puedan efectuar su proceso. A ver, ¿cuáles son quizás las preocupaciones, Nancy, con respecto a este tema? Supongo que el factor tiempo, porque estamos hablando de poco tiempo para la inscripción, esperando que, por supuesto, lleguen las máquinas y que se pueda dar el proceso. Pero, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen los venezolanos que están allí y que, bueno, que quieren inscribirse, ¿no? Bueno, primero que nada, el hecho de que haya una restricción a la calidad migratoria en el país de destino. O sea, es absurdo que esté sometido a una calidad permanente. Cuando estamos hablando de calidad permanente, por lo menos en Perú, primero tiene una barrera económica importante. Si tú tienes que ganar más de 10 UIT, esos son más o menos unos 1.200, 1.400 dólares mensuales. Esa ya es una barrera económica que hay para llegarle a la permanente. Pero además, ¿por qué no? No hay nada de ilegal en estar en la calidad trabajador, por ejemplo. Y además, ¿qué tiene que ver eso con el ejercicio del derecho al sufragio? Lo que Venezuela tiene en su legislación es justamente que tú residas en otro país y tienes una residencia legal en otro país y estás en alta consular, tú sencillamente tienes que poder ejercer todos tus derechos ante el consulado. El consulado tiene la obligación de velar por tus derechos. Y nosotros tenemos nuestro ejercicio del derecho al sufragio, en este caso como residentes en el Perú, dividido en el sentido local. Para la alcaldía específicamente se ejerce, respecto de Perú, tú puedes votar por el alcalde después de dos años, teniendo una residencia como trabajador, por ejemplo, o familia residente. Y se supone que respecto a las presidenciales deberías poder votar a tu país de origen. Entonces, no es posible que haya más facilidades para ejercer el derecho al sufragio como residentes en trabajador o en calidad especial en el Perú y que no puedas tener el ejercicio respecto de tu país de origen para las presidenciales. Entonces, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que haya más del 99% de los venezolanos con residencia legal, que son más de 400.000 personas, restringidas en su derecho del ejercicio al sufragio. Esto sin contar, insisto, con los otros que también cuentan con una permanencia legal en el territorio, que son las personas que tienen CPP, que alcanzaríamos un universo de casi 900.000 personas. Descontando los menores de edad, serían alrededor de 750.000 más o menos. No es posible que 750.000 personas queden sin poder ejercer este derecho por un requisito que, insisto, está fuera de toda norma. Y a esto se le añade más el pasaporte, que es una barrera económica. Es decir, tienes que tener 300 dólares para poder ejercer el derecho al sufragio. Que, insisto, es un documento de viaje, no es un documento de identidad. Si las personas cuentan con la cédula de identidad, ¿por qué no podrían ejercer su derecho al voto? O sea, nosotros, no solamente desde Nativa, desde Coalición por Venezuela, organización de la que soy vicepresidenta, hemos venido observando en los distintos países, y esto se repite en España. También tenemos problemas en Colombia. O sea, estamos hablando de que se están vulnerando continuadamente derechos, y que además no hay una respuesta certera o mecanismo claro para poder objetar estas barreras que hay para el ejercicio del sufragio. Ahora, esto que me dicen, estos requisitos, ¿están explícitamente puestos, digamos, como información oficial? ¿La puerta de las embajadas o los consulados o la información va de una persona que está allí? Porque fíjate el caso de Patricia, ¿no? Me dice, bueno, esto estaba allí expuesto y la gente no sabía realmente cómo iba a ser el proceso. ¿O ya es oficial que estos son...? En el caso de Perú está listado. Está escrito en un papel, lo tiene el señor en la mano y te lo muestra en la entrada y le tomaron ayer fotos, hubo gente que se acercó, grabó, etcétera, y estaba puesto como información oficial. En el caso de México, la información oficial está en la página de la embajada, pero es una información que tiene ahí todo el tiempo. O sea, nosotros no sabemos si hay alguna variación para este proceso particular, como lo de las máquinas. Estos requisitos que estaban en la página sirvieron para que otros compañeros en otros momentos, por el 2013 o 2014, se inscribieran sin mayor problema. Ellos salen, de hecho ellos se revisaron en la página del Consejo Nacional Electoral y siguen votando en México. Ahora, lo que no sabemos es, por ejemplo, esto de las máquinas es una novedad. Entonces, como puede ser esto una novedad, puede ser otra. Entonces, no tenemos certezas porque en el caso de México, ayer no hubo una declaración oficial ni hubo ningún documento como en el caso de Perú. A ver, el caso de Chile, Patricia. En el caso de Chile está la información subida recientemente a la página web de la embajada. Sin embargo, hay cosas que no se definen. Hablan de pasaporte pronunciado y si es un pasaporte vencido o no. La información del pasaporte se dijo en la puerta por un funcionario de seguridad. Ni siquiera fue un funcionario del consulado propiamente dicho. Entonces, en Chile tenemos como un cierto vacío o cierta ambigüedad con la información. También se está solicitando un certificado de residencia que se va aquí en las juntas comunales de cada municipalidad. Esto es relativamente fácil de conseguir. Pero también la gente está preocupada y es algo que se repite por la cantidad de información que se están solicitando a las personas que reciben en Chile. Recordemos que recientemente hubo un caso donde se nos puso a dudar un poco sobre la seguridad de las personas nacionales en Chile. Entonces, hay cierta preocupación y por supuesto estamos tremendamente preocupados por los lazos. Tenemos de por medio la Semana Santa que son tres días a los que no se van a trabajar y eso va cerrando la ventana de oportunidad para que por lo menos 108.000 personas a lo largo del país, como decía la compañera en México, tengan que venir a Santiago tratar de hacer la actualización de datos. Bueno, yo tengo que despedirlas, pero vamos a hacer seguimiento a lo que han comentado aquí y si efectivamente se va a poder abrir ese proceso para que los venezolanos se puedan inscribir o utilizar sus datos y puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de julio, 28 de julio. Las presidenciales, muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por el reporte que nos han hecho Patricia Rojas, venezolana, residente en Chile, presidente de la Asociación Venezolana de Chile, Nancy Arrellano, fundadora de Benactiva en Perú y María de Los Ángeles León, venezolana residente en México, voluntaria de Benemex. 7.31, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Muchas gracias. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te envolverán en un mundo de emociones.